Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Esforzi En el video de hoy vamos a hablar justamente de la actualidad de la MLB Equipo de los Gigantes de San Francisco Al parecer le acaban de quitar al manager a los San Diego Padres También ya tenemos el primer equipo que va a ir a la SEA Mundial Justamente la Liga Americana Los Astros de Houston, peloteros que podrían salir de los Astros de Houston Y pues bueno, tenemos el equipo de Boston Dos peloteros jóvenes Que al parecer serían interesantes para buscar tracks y buscar peloteros abridores Así que antes de comenzar recuerda suscribirte y dejar tu like Activa esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado Y recuerden que tenemos la meta de llegar a los 30 mil suscriptores Antes de que acabe el 2023 Comenzamos Bueno pues comenzamos hablando justamente del participante Que va a ir a la SEA Mundial de la Liga Americana Equipo de los Rangers de Texas Que le terminaron dando una paliza a los Astros de Houston a domicilio El marcador al final quedó 11 a 4 Bueno como sabemos el abridor de los Rangers fue Max Scherzer Que Bruce Bochy no le quiso dar más tiempo Nada más le dio dos entradas dos tercios En donde le dieron dos carreras Después de eso vino Jordan Montgomery Dos entradas un tercio No le hicieron carrera Swartz una entrada un tercio una carrera Harold Luis Schadman una entrada un tercio sin carrera Y José Leclerc una entrada y una carrera Por lo de los Astros de Houston Pues no le sirvió el picheo También hay un Pues hay una crítica aquí a Dusty Baker Ahorita les voy a decir cuál Pero bueno el abridor de los Astros Christian Javier Que lanzó un tercio Tres carreras Luego Mayton dos tercios No le permitieron No permitió carreras Hunter Brown dos entradas Una carrera que fue un home run Luego JP France Que aquí fue Justamente en donde se le criticó a Dusty Baker Porque en lugar de utilizar Bueno es que aquí tenía que haber utilizado Urquidy y terminó utilizando a France Y Urquidy sabemos que es un tipo Que en los momentos importantes Te termina respondiendo Un tipo que Dusty Baker Lo ha utilizado mil veces En momentos así Y en lugar de utilizar a Urquidy Utilizó a un novato Que nunca había lanzado en un momento así Y literalmente Literalmente lo mandó a fusilar Dusty Baker a JP France Los Rangers aprovecharon eso Le hicieron cinco carreras Dos tercios Cinco hits Cuatro carreras Luego vino Héctor Neris Una entrada un tercio A Breu Le terminaron pegando un hurrón A Dolis García Urquidy dos entradas Una carrera Y Stanek Una entrada Y cero carreras El picho de los Astros se murió Luego de su bateo Pues Altuve dio dos hits Bregman dos hits Álvarez tres Abreu dos Tucker uno McCormick uno Peña uno Díaz no dio nada Maldonado tampoco Al final le costó a los Astros de Houston Los Rangers Que bueno Obviamente Luego luego se nota Cuando tienes un buen manager Luego luego se nota Cuando tienes un manager Que sabe jugar los playoffs Bruce Bochy Porque miren Bruce Bochy Antes de este juego siete Nunca había perdido un juego siete En su vida Y Dusty Baker Nunca había ganado un juego siete En su vida Pues bueno Con esta victoria Dusty Baker Nunca ha ganado un juego en su vida Un juego siete Y este Bruce Bochy A la agencia libre A Doliz García Que lo único que hicieron Fue inspirarlo Corey Seager Es Bors Está funcionando bien Aroldi Shatman Pues ahí anda José Leclerc Pues sacando Haciendo el trabajo Aunque a mí no me da mucha seguridad José Leclerc Pero pues bueno Equipo de los Rangers Van a la SEA mundial Y justamente el día de hoy Veremos a quien se enfrentan Si a los D-backs de Arizona O si enfrentan A equipo de los De los Phillies Interesantes En el mercado Para que equipo de Boston Para reforzar el picheo Tanner Haug No es tan bueno Como abridor Es mejor como relevista Obviamente Podría era un equipo Que lo traje mejor Y por lo de Jaren Duran Pues es un pelotero joven Es un pelotero Que bata bien Que es muy rápido Te puede pegar 40 dobles O hasta 50 por año Te roba muchas bases También tiene poder Entonces son dos peloteos Interesantes Que equipo de Boston Podría utilizar Justamente para Para conseguir buenos Peloteros Peloteros ya hechos También el día de hoy Mencionaron que Tad Lavín El gente general De los Twins de Minnesota Que era candidato Para reemplazar A Shane Bloom Pues quedó descartado El equipo de Boston Le mencionaron Sabes que Estás descartado Ya no vamos a continuar Con el proceso Y estaría regresando Con los Twins de Minnesota Al menos que un equipo Le ofrezca un puesto De presidente De operaciones de béisbol Y también andan mencionando Que Craig Breslow Hoy por hoy Es el favorito Para tomar El puesto de Bloom Y que de hecho Ya lo entrevistaron Por segunda vez Bueno volvemos a hablar De los Astros de Houston Después del juego Dusty Baker En esta última semana Ha mencionado Varios insiders Sobre todo De The Athletic Que al parecer Dusty Baker Ya había definido Su futuro Antes de este juego O 7 Y que al parecer Dusty Baker Ha decidido retirarse Como manager Después de esta campaña 2023 Bueno Lo de Dusty Baker Decían hace algunos días Que tenía roces Con la directiva Y que muy seguro Iba a salir de los Astros Y que los Mets Están interesados en él Pues parece que Dusty Baker Si va a salir de los Astros De Houston Pero ya no va a ser manager Parece que ya se va a retirar Entonces pues bueno Dusty Baker Claramente un buen manager Ganó la SEA Mundial Al final del 2022 Dos seres mundiales Una como jugador Y una como Como manager Tres manager Of the year 19 años Como pelotero 26 años Como manager La verdad Una muy buena carrera De Dusty Baker Que yo no descarto Que en un futuro regrese Cuando los Astros de Houston Lo 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 ficharon Que fue justamente Después de que despidieron A A este A A.J. Hinch Pues bueno Decían que Dusty Baker No iba a regresar Y terminó regresando Para ser manager De los Astros También vamos a hablar De algunos agentes libres De los Astros de Houston Hector Neris Al parecer Podrá declinar Su player option Y ser agente libre Martín Maldonado Parece que a los Astros No lo van a traer de regreso De hecho El machete Ya se despidió De los fans de los Astros Agradeciendo el apoyo Y todos estos años Un catcher Que bueno Puede venir de maravilla Para cualquier equipo Que necesite A alguien Que sepa manejar bien El pitcheo Luego Michael Brantley Que bueno Se lesiona demasiado Phil Mayton Que seguramente Va a ser de los Relevistas mejores cotizados En esta agencia libre Y Rin Stanek Que esta campaña No fue tan buena Como la 2022 Hay que recordar Hay que recordar Que equipo Los Astros de Houston Pues quieren renovar Al Tuve Quieren renovar A Breckman Quieren renovar A Valdez También a este A Tucker Entonces pues bueno No les va a alcanzar Para pagarle a todos Bueno Hablemos de los De Atlanta Que es lo que van a hacer Con Charlie Morton Y también Que es lo que van a hacer Con Eddie Rosario Equipo de los Bravos El gerente general De este equipo Va a tener 5 días Después de que termine La sede mundial Para decidir Si va a hacer uso Si o no De las opciones Que tienen Charlie Morton Y Eddie Rosario Charlie Morton Tiene una opción De equipo De 20 millones Para la siguiente campaña Pero luce complicado Que la acepten Debido a que se lesiona mucho Y no vale 20 millones Podrían declinarla Y traerlo de regreso En un contrato más bajo Y por el otro lado Está Eddie Rosario Que él tiene una opción De 9 millones Él fue una gran ayuda Ofensivamente 21 honrones En defensa Pues si cayó Porque le ganó Al final Kevin Pilar Que pues no es un buen Bate Kevin Pilar Es mejor bate Eddie Rosario Pero bueno 9 millones A lo mejor Lo están pidiendo A esta gerencia Que sean más agresivos Que busquen Peloteros Estrellas Y pues en esta agencia Libre Van a tener Peloteros muy interesantes Y ya para cerrar El video de hoy Aparece el equipo De San Diego Padres Acaban de quedar sin Manager Bud Melvin Al parecer Sería el manager De los gigantes De San Francisco Para la campaña 2024 De momento Todavía no lo hacen oficial Se espera que en los próximos días Se pueda hacer oficial Y pues Andeo Padres A buscar un nuevo manager Y ya para el señor Y ya para el señor Y ya para el señor